Aquí podemos ver la cara de un chango y al lado una formación rocosa Mi esposa te manda, no es una cosa de 100 mil dólares, pero lo vio y se acordó de ti, se fue de vacaciones, yo tuve que trabajar Todo lo que se ha regalado Y le dice, vi esto, ¿tú qué piensas? porque me llamó por teléfono y le dice, ¿qué piensas? Le digo, lo que tú quieras, dice, no, es que es una cosa insignificante, le digo, ese no es el trato, el trato es la intención Dijo, ojalá y le guste Ok, hija Oh, una combi y de madera Que fíjate que tengo algunas combis que me han mandado del gabacho una colección Porque la gente asocia a Radio Mojera también con viajes y con combis Está muy padre Esa mano, se abre la puertita, aquí traté de abrirla, pero como, mira Es frágil Sí, es frágil, entonces, dice, cuando lo vi Hope, Esperanza, ¿sí no? Hope, Florida Sí Fue para allá, de ver unas amigas con sus hijos Ah, y habla del reciclaje Plastic is a killer Dice, eso fue lo que encontré con más pegue Y ojalá le guste Sí, me gusta mucho y le agradezco a tu chava, ¿cómo se llama ella? Elis 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 Elis, thank you very much for this Ben I will travel around the continent Because it's a pleasure to meet Jesús Razo Who is the guy who likes el America And he's, he likes the sweet potato Back and forth Ida y vuelta Así que, thank you, thank you for this present from Florida I used to live in Florida And thank you very much for this Ben See you later, alligator Ay, mija Qué hincha inglés sin barreras, ¿verdad? Si hablas inglés Yo no sé qué Saludos, muchachos Aquí estoy en Tlalpan Como les dije, lo de la camioneta Miren, ya tenemos todo hecho Pero tenemos una falla técnica con esa camioneta Y como es rusa Y me arriesgué yo a comprarla Voy a revisar mañana a ver si pasan las pruebas Pero para que vean que Mañana voy a pegar los stickers y todo Y bueno, también vino Jesús Y voy a mandar esta poca ropa que nos queda Que son cosas que Este dejó El día gris no se pudo llevar Y esto que lo estoy regalando A mí el Señor me dijo Digo, ¿qué hago con esto? ¿Lo vendo o lo regalo? Dice, todo lo que quieras con ella Entonces yo creo que se las voy a pagar Son baratas, son cosas sencillas Se las voy a pagar al Señor Y yo se las voy a regalar a ustedes Allí en Georgia nomás usan una Entonces nos rinde más A ver si mando con Jesús unas cuantas En la maleta Y que se las regalen a la gente Para su carro Esto lo voy a mandar Y también tengo ahí otras cosas De otros mezcales que no mandé Que me regalaron allá en Oaxaca Pero yo no soy muy mezcalero Los voy a mandar Y los vamos a rifar o a regalar Como este es un regalo No puedo venderlo Tengo que regalarlo Ya veo si Jesús me hace el favor De llevar esto Mojarra mezcal ¿Súmano escal? Sí señor Hasta que las malgas me traicionen ¿Otra vez? ¿Otra vez? Estoy consiguiendo este destapador Ya me dijeron que cuesta 4.99 Y en el gabach Me dijeron Pero está agotado Pero si hay uno Parecido O algo así Díganme Yo lo que quiero es ponerle Mojarra beer Y vender las gorras Y nomás cobrarles por decir Si esta gorra cuestan 15 dólares Y esto pues cuesta 5 dólares Pongan ustedes 6 dólares Con el estampado Ya nomás nos pagan el extra Y así traen la gorra original Con este Estos destapadores ¿Sabes cuántas cielas Se ha abierto con esto? Más de 7 mil Las he contado Con eso son 7 mil 3 Y contando Y contando Y pienso Hasta la tumba Me va a acompañar Tenía dos Pero una vez el chinito En Sonora No en San Felipe Me acompañó a ese chavo Y me ayudó mucho Y él Dice Oh regálame ese destapador Se lo regalé Y él tiene La otra copia Y hasta no lo puedo regalar Porque es el único Pero si hago más Y para que no sean originales Tienen que hacer check Acércate Cuando es original Hace check Ahí se ve Los del Danny No hacen check No Creo que no Bueno Ahí ya vieron Ahí está Muchachos Tú Toma Tú toma Un pasito de agua Téngalo Salud muchachos Por todos los éxitos Y todo lo que ha pasado Aquí estoy con Jesús Vente para acá Lalo Vamos a echarnos Esa de un trago Ah cabrón Vamos a hacer un brindis Por si no nos vemos El fin de año Cada quien Yo brindo Por el amor Wow Por el amor Por tu ruca Por la ruca No soy hipócrita Diga la verdad Tú Lalo Yo brindo por el Por ese periodo Que sigamos Y el amor no 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 Pasa No existe Bueno pero puede ser amor A un hombre No No Tampoco lo voy a la América Porque ya ves que todos se están descarando Ya salieron Sí ya salieron del clases Él ya salió del clases Sí ¿Tú no piensas lo que decirnos Jesús? No 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 Porque ya todos se están descarando Sí ya El roso El roso El sam El próximo año Sale Abraham Díaz Abraham Díaz ¿También él? ¿No lo viste en el río? ¿Cómo estaba? ¿Le estaban tallando la espalda? Le estaba y estaba Bueno primero le estaban tallando la espalda Después le mataron las moscas en el hongo Ahí atrás del granero Y nomás los vieron así que estaba con el este Jarkín Atrás del arbi como el secreto de la montaña Estaban ahí abrazados A los palomitos salieron El granero A mí me da tristeza por su hija esta Ana Tellez Que es una muchacha muy guapa Y qué triste pues que tener a su papá que es Que le va a la América ¿Tú qué sentías que tu jefe es? Qué vergüenza ¿no? Y la muchacha pues se deprimió De hecho yo fue la razón por la cual Este le dije que no Se deprimió No me hagas esto Le digo Es que tener un suegro Americanista No es mi estilo Que tal si después se pasa a mi cuarto Y va a querer ahí Voy a estar ahí con la morra Y va a estar aquí Va a salir el ronco ¿Qué pasó? Ya lo gualtoné Le pedí trabajo Ya la gualtoné Ya valió che Bueno brindo por el amor muchachos Y gracias por estar aquí Gracias Jesús Gracias Lalo Te da suerte con la entrega de tus juguetes Gracias Muchas gracias Y a ver si después hacemos algo con las camionetas Y ayudamos más a la sierra Salud Ahora sí Vámonos 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 Está el fondo Está resentido hombre Perdón Corta Corta Espérate ahí